Música Pienso que es un legado que otras culturas nos dejaron y lo veo como un poco bastante abandonado. No se le conoce mucho y creo que es una pieza clave en la historia de la humanidad. Entre estar debajo del agua y estar debajo de la tierra, es algo completamente distinto. Música Nosotros no estamos en un lugar donde hay, si no cientos, miles o quizás millones de años como la firma de amor y de historia. Aquí estamos ahorita en Cueva de los Talles. Yo he tenido la suerte de coronar el Cotopaxi más de 50 o 60 veces, un número similar, el Cayambe, el Chimborazo, pero esta sensación de estar bajo la tierra, total obscuridad en donde si no tienes un reloj no sabes qué hora es, si es de día o es de noche, realmente es algo incomparable. Estamos desconectados de todo, no hay recepción de celular, en estos momentos estamos pegados a la tecnología, nos esclaviza y desconectarse es un lujo y es algo que quisiera hacerlo nuevamente o que no termine todavía la travesía. Que la gente del Ecuador y del mundo conozca que aquí hay una cueva de factura kárstica que guarda leyendas, guarda tradiciones, historias y mitos también. Aquí tenemos callos que son aves que pueden servir como alimentos, tenemos chontas, tenemos diferentes peces más adentro, roedores, es decir, en algún momento si algún grupo humano se refugió aquí, las condiciones son óptimas. Lo que yo siempre he buscado que se difunda a Tayo es como un sitio de interés místico o religioso. Para mí es satisfactorio que un ministro se haya interesado en venir y sobre todo que haya palpado cómo es la realidad del viaje. La energía no te la da el cuerpo, la energía te la da la mente y las emociones que te genera esta visita. Es algo fuera de lo común. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ir a la cueva de los tallos. La energía no te la da la vale pagar pescó. La energía no te la da la alibi. Lo que yo siempre tengo es para que la flor de la tierra. Lo que yo siempre tengo que despertar a poquito a la currentsidad. En el como medio como madphen, la sungelanía de laassa, aumenta el vivero de la tierra y laichts con a distinction de violencia. La energía no te la da la misma. La extensiónapa del amor que mi vida me Growth, el valor que mi vida es muy feliz. Gracias por ver el video.